Freddy Gavino, miembro de la unidad médica, dio a conocer que los principales problemas que presentan los excarcelados son los trastornos asociados depresivos, afectaciones dérmicas y gastrointestinales. En la medida en la cual son atendidos en los diferentes escenarios, acá en Managua o en los departamentos, hemos podido identificar serios daños emocionales, serios daños psicológicos y eso es un punto en el cual nosotros estamos trabajando porque es muy importante, dadas las circunstancias bajo las cuales hemos visto que se han venido desarrollando muchos hechos, como por ejemplo los trastornos depresivos, los síndromes depresivos, que es una situación en particular y muy característica en los presos, están conllevando a que ellos en una parte de ellos lleguen a la fatal decisión del suicidio. Entonces por ello nosotros instamos a ese sector de los presos políticos y todo aquel ciudadano nicaragüense que sienta que está bajo ansiedad o depresión a que acuda a las instalaciones de la unidad médica nicaragüense o existen redes de atenciones psicosociales también que brindan estos apoyos pero que busquen ayuda. Gavino afirma que el suicidio ya es una tendencia en el país. Quizás no es una tendencia con datos muy alarmantes como algunos eufemistas quisieran verlo, pero sí evidentemente es una tendencia. El suicidio está plasmado en la teoría médica y en la teoría psiquiátrica de que toda aquella persona que intenta una vez el suicidio, sea cual sea la forma o la intensidad, lógicamente hay un alto porcentaje en que lo va a consumar. Entonces por eso nosotros instamos a todo ese sector de la población que ha sido vulnerado, que es un amplio sector, de que busque ayuda a través de las redes de atención psicosocial. Noticias 12, Darlene Tellez.